Muy buenos días Cancún, el día de hoy les comparto el caso de un negocio afectado por CFE, la lavandería Las Juagas, que desde hace poco más de un año no cuenta con servicio de luz. Mi nombre es Adrián Flores Martínez, soy el dueño de aquí en la lavandería. El señor Adrián Flores Martínez nos cuenta cómo fue el proceso que vivió. El corte es del 15 de mayo de 2018 hasta la fecha. Yo me encontré en la ciudad de Playa del Carmen y vinieron los de comisión un grupo de personas dentro del cual destaparon un medidor sin mi permiso, sin mi consentimiento, sin haberse un aviso previo y ellos implantaron un ilícito y de ahí se derivó el corte de luz. CFE sigue realizando cortes de luz de forma arbitraria, sin seguir procedimientos correctos y perjudicando a familias y negocios. Imagínate, un negocio sin luz es un negocio muerto, me está afectando bastante. Solicito el apoyo de la lavandería de aquí enfrente, que es mi competencia, para que yo pueda lavar. Entonces se hace cuenta que de aquí ya no estoy ganando nada. No quiero cerrar esta puente de trabajo porque, o sea, dependen dos familias, depende la mía. Pues ya ahorita ya depende de la otra lavandería que es la que me está marginando. Lo estoy manteniendo, pero ya cada día estoy trabajando por uno de los fondos. Como hemos escuchado en otros casos, las cantidades que pide CFE para restablecer el servicio de luz son impagables. Ofrece supuestos convenios con base en un ajuste que solo ellos controlan y conocen. La Comisión Federal me notificó que debo una deuda de 99 mil pesos. Es un ajuste tan ilógico de lo que está haciendo la Comisión Federal. El señor Adrián no piensa ceder, pues como bien dice, es injusto. Y aunque le está costando trabajo, no piensa darse por vencido. Lo más difícil es mantener el negocio. Imagínate un negocio sin luz, o sea, ya cualquier persona se hubiera desesperado y hubiera cerrado el negocio. El personal de Comisión no se tiene el corazón. Que saben que si es un negocio, son fuentes de trabajo. Ellos están pretendiendo cerrar esta fuente de trabajo. No lo voy a dejar, no lo voy a permitir. Pese en lo que empece, lo que tenga que ser el esfuerzo pidiendo apoyo a que me imaginen el trabajo. Eso es lo más difícil que me ha pensado. Pero aún así lo estoy logrando. Y, como ya hemos visto, él no es el único afectado por CFE. He escuchado varios casos, inclusive han venido aquí con la luna que tengo que seguir ahí en la entrada. Han venido varias personas a preguntarme cuál es el procedimiento de mi caso, a qué se dirigió mi caso. Y realmente sí ha habido mucha gente que tiene que ser un problema. Pero, ¿qué puede hacer uno al respecto? La recomendación que yo les puedo decir es que cada vez que ven a una persona de Comisión Federal, llámese equipo precontratado o personas con informes de Comisión, la única recomendación que yo les voy a decir es que lleguen, no tengan miedo, tómenle fotografías o lendeo al personal de Comisión, tómenle fotografías a la camioneta. Una de las mejores formas que tenemos para demostrar algo es con medios visuales, que, afortunadamente, muchos poseemos. Les tomamos un video a este tipo de personas que se los voy a demostrar, donde llegan con un martillo y agarran a martillazos, lo cual pretendían dañar el medidor. Entonces, es gente que no es de Comisión, se dan cuenta en el video, es una camioneta color gris, sin logotipos, sin nada de Comisión Federal. Y el personal dice ahí en el video que no es de Comisión, que nomás viene a hacer una verificación. Recuerden, como fundamento legal, tenemos el artículo 16 constitucional, que en su primer párrafo nos dice Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por último, queremos invitarlos a defenderse. Si conocen a alguien o ustedes mismos están sufriendo un abuso por parte de CFE, comuníquense con nosotros. Pueden hacerlo por medio de las redes sociales o llamando al teléfono de la asociación. Juntos somos más fuertes. Soy Cristian Villafaña, porque yo amo Cancún.